Y bueno chicos, pasamos por aquí A otra parte Que no sé si era la primera o la segunda ¡Ojo! Tiene que salir de ahí, tiene que meter el ¡Me encanta! Todos a por el Terizla Todos a por el Terizla Todos a por el Terizla Le terminan matándole, sacan el shutdown Iba 3-0 y le terminan sacando el shutdown Pues bueno Nada más chicos Bueno, es el mismo Terizla realmente que de la parte 2 Creo Bueno, no sé si era parte 2 o parte 1 Pero bueno, de nada chicos, que vamos al lío Pues nada De momento el Terizla con 3 vagas, una vuelta y otra asistencia Y hemos llegado justo cuando Saca el shutdown, valga La locura Y bueno, vamos a ver a este Terizla Que va a tener que enfrentarse a un Yuson Sasso A un tremendo Yuson Tula Larga Aunque bueno, eso ya lo veremos ahora Eso sí, la chasangrienta ya lo tiene Cosa bastante importante Y nada, todavía le queda Le queda, le queda Ah no, espérate El Yuson tiene más oro realmente, eh Cuidado Ojito, doble kill para el equipo rojo Pueden matar aquí Sacar la última kill Triple asesinato Triple kill para el equipo rojo Y de hecho se acaba de poner en oro por encima el equipo rojo Así que mucho cuidado Y veremos A ver qué sucede Pero joder, hemos empezado Creo que diría que iba ganando el equipo El equipo azul y tal Pero no, fíjate No, joder, puede sacar a kill Termina matando al Yuson Le ganan uno para uno sin camiseta Terizla, tú la larga Bueno, Terizla no puede Terizla no puede, verdad Terizla, Terizla es mujer Se había olvidado Terizla es mujer, cierto, cierto, cierto Fallo en la matrix, chicos Terizla es mujer, se había olvidado Bueno Vamos a ver Y uno dirá Black, ¿Tenéis la mujer? Sí, sí, sé que es un monstruo enorme Pero sí, según el lore Terizla es mujer Y Julian es el hijo de Terizla Así que, pues nada Vamos a ver qué es lo que pasa Por aquí el Martis Que parece que quiere iniciar la tortuga Terizla está justo en el lado contrario Y acaba de pillar por aquí Le mete la última Y perfecta El combo, el combo terremoto La acaban de pegar Llega por aquí con todo La Lilia Pero le pega un tremendo martillazo El Terizla Que la van a tener que tirar Directamente la ultimate Y esto que Eh, consigue Recuperar gran parte del oro El equipo El equipo azul, ¿no? Bueno El Terizla Que pueda aprovechar Para sacar Eh Torretazos Bueno, partes de la torreta No sé si le da tiempo A tumbar la torre entera A ver, está ahí No, no le da tiempo No le da tiempo Se le queda dos golpes Se le queda dos golpes Pero vaya que Si farmea esto rápido Y le pega directo a la torre O sea, si pasa del yuzón Si va directo a la torre Lo revienta, eh Nah, no No, no, no No le va a dejar No le va a dejar el yuzón Va a aguantar la wifi Delante Pues nada Se vuelve a la base Para recuperar maná El Brody ahí Con poquita vida Que se tiene que ir a base También a hacerse Un pilincito Eh, ojito Duelo entre Roamers Ahí duro Porque es Roamers, ¿no? La Rubí Es Roam, ¿verdad? Sí, la Rubí es Roam No, pero te es Roam Sí Y porque así con garras de Ash What the fuck La Rubí Roam no se juega así Pero bueno Eh, definitiva Vamos a continuar De momento Hacha sangrienta Vamos a ver Creo que se va a hacer Una armadura afilada Aunque yo no me haría Una armadura afilada O sea, no tiene sentido Hacértela aquí Ojito Ostia Vale, que acaban de reventar Aquí en medio La pobre Lilia Le habrá metido El Mincita O lo que sea Un enganchazo bueno ¿Le puede reventar Ahí la torre? Nah, no le daría tiempo No le daría tiempo No le daría tiempo Bueno Ojo La ultimate del Mincita Es buena No deja saltar al Brody Termina muriendo En manos de la Bexana Entra con todo Lo debería de matar el Martyr Le tira la ultimate Y lo mata Se tira la ultimate Y lo mata ¡Ojo! Le ha metido un coscorrón Matan por ahí a la Ruiz Nah, le mete la ultimate Y se muere Como era de esperar, ¿no? La Bexana Oh La Bexana La Bexana Que coño acabas de hacer Bexana Que putas acabas de hacer Nah, le pega la torre Pega la torre Pero ¿Por qué no le pega la torre? Se va a morir Se muere, se muere ¿Qué haces? Bueno, espérate ¡Ojo! ¡Que la aguanta! ¡La aguanta! ¡Dios! Terminó matándolo A ver Estaba muerto el Terisla Por la pasiva del Yuzón Que se le había pegado Pero Dios Lo termina matando Lo termina matando Vaya un millón La ha pegado Se ha hecho armadura afilada Aunque lo que digo antes Creo que aquí Lo que te viene bien Es un Es un armadura antigua No una afilada Prácticamente por Por el Brody Eh, nada Termina sacando por ahí La tortuga Y bueno Vamos a ver el ataque De que al castañazo Se muere la rubia En manos de la melisa Que ojito Se intenta meter Dentro de la pompa El Martins No lo consigue Va a llegar el Terisla El Terisla puede llegar Y pegar un zamombazo Puede llegar y pegar un zamombazo Termina pillando la Lilia Tira la ultima Y para escapar De la zona Intenta buscar aquí Al Brody No lo consigue Tiene que meter Toda la flon En que pueda Termina muriéndose En manos de la Lilia Y ahí una ultima Y hubiera entrado Muy bien Por parte del Hayabusa Pero no podía Se termina muriéndose El Martins Y fiesta Y fiesta 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 Bueno Tiene pinta de que va ahora Por el Por la dominancia Creo que va por la dominancia El Terisla ahora Pero Dios Se le ha quedado muy poco O sea Le daba un golpe más A alguno que otro Y reventaba Pero bueno Se tiene que echar atrás Con las sombras Muy peligroso Se ha vuelto Le da la vuelta Cuidado Si te matan Chaval Le tira por ahí El castañazo La Bexana Vamos a ver Termina siendo Para el Hayabusa Así que No saca nada Al equipo rojo De hecho Lo único que saca Es que muere Un jugador De su equipo Y nada Mucho cuidado El Terisla Ojito El Terisla Que ha pillado A la Lilia Podría ser muy buena Es muy buena Es muy buena Es muy buena Termina manteniendose Fulina Rubin Tira la ultimate Y termina sacando la kill Es la Melissa La que saca la kill Finalmente Y nada La Melissa Les mete pokeo Melissa 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 Que te la juegas demasiado El Brody Se queda literalmente Un golpe de vida Y bueno Creo que va a ir Por dominancia Aunque le vi antes Es el Terisla Hacerse un rugido maléfico Pero creo que se va a ir A por dominancia Primero Que dominancia Claro Para meterle full counter A la Rubin Al Yuzon Te viene muy bien Y pues bueno Ojo Se va a pelar Uno contra uno Sin camiseta Contra el Yuzon Lo quiere enganchar Le mete mucho daño Le mete mucho daño Mucho sustain Puede entrar el Hayabusa A matarlo Con la ultimate Lo termina reventando Buenísima por parte Del Terisla Y la enganchada Uuuu Que como ha fallado eso Pero como ha fallado eso El Miss y tal Como ha fallado eso En la mebicho Bueno cuidado 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 Que parecía que quería Seguir pegando el combo En Terisla Pero te aparece la Lilia Por el lado Y te complica las cosas ¿No? Ojo El Terisla Siete segundos Para tener la ultimate Ahora mismo ahí No puede pelear Tira Madre mía El Miss y tal Ha tirado todo mal Literalmente Aquí esto Que ya Ojo La ultimate Puede ser buena Otra vez La ultimate De la Lilia Que termina salvándole la vida Tiene que largarse de la zona El Terisla Lo sabe Si lo sabe Ha sido inteligente Y lo ha hecho Pero espérate Si, si, si Puede ser buena Puede ser buena Puede darse la vuelta Puede girarse Aparece la Melisa Con todo Tira la ultimate Revienta la Ruiz Sin que puede hacer Prácticamente nada De nada El Terisla Que les va a A zonear De hecho Le está golpeando No puede hacer nada Dios La Lilia está muy tocada La Lilia está muy tocada La Lilia está súper tocada Y otra vez Joder No sé cuántas veces Se le ha escapado ya Ojo Le mete la ultimate El Terisla Termina reventando Brody Aparece el Martins Para aprovechar Y meterle la puntillita Pero claro Ya después de eso No va a tener más ultimate Y no va a tener Mucha capacidad De intentar pelear eso Además mira Solamente mira como está Ojo Le tira la ultimate Puede reventar Al Martins Podría matar al Uh Le ha tirado mal Ha tirado mal A los Kunai Si no lo mataba Podría haber Te tirado un básico Ya está Le tiras un básico De tomar por culo Lo matas y te vas Pero bueno Nada va a ser El Lord Para el equipo azul El Terisla Seis baja Cuatro muertes De asistencias A ver En comparación con el resto El equipo va bastante bien De hecho Es el tercero En El liderazgo de oro Y bueno Vamos a ver Si esto se va a hacer Una armadura antigua El Brody En serio Bueno Nada más Arriba vamos a ver Me gustaría ver un duelo Uno contra uno Sin camiseta Entre Terisla Y el Mira lleva ya la dominancia Entre Terisla y Bartlett Me gustaría ver un duelo A muerte Lo que pasa es que Eso sí La Lilia No lleva nada Defensa mágica Contra Contra la Lilia A ver que item se va a hacer ahora Tiene pinta de que va a ser una inmortalidad Tiene pinta Pero claro No lleva nada Defensa mágica O sea La Lilia La Lilia Conforme vaya pasando tiempo Le va a volar más Cuidado 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 No Se tienen que ir al otro lado Se ha quedado solo la Vexana Deberían de matar aquí al Yuzon Si lo matan Vamos a ver si es buena la jugada Vale Es buena la última y por parte del Milster Vamos a ver si consiguen Aquí sacar algo de petróleo El Venganza puede ser muy bueno El Venganza muy bueno Mete mucho sustain Tiene mucho sustain El Terisla puede seguir pegando Otro parte Otro 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 Termina matando a la Loli Le mete tremendo martillazo a la Loli La manda el más allá Y ojo Que esta podría ser buena Esto debería ser torre Directa Quiere meterse con todo el Martis No se va a meter con todo No puede Cuidado Terisla que te mete una ultimate del Martis Y te revienta Tiene la última hacia delante Terisla Se la juega demasiado Ojo Que le sale bien y todo Aparece el Yuzon Quiere matarlo Quiere matarlo Quiere matarlo Quiere matarlo Quiere matarlo Termina matándolo Pero la Melisa le va a sacar la kill encima El Yuzon tenía buenas intenciones Pero finalmente solamente saca la kill Sobre el Terisla Y poquito más Cuidado 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 Se muere Nah La enganchada Ya hay debajo de torres Muerte Ojo el Brody Que tenía una buena ultimate Y había reventado también al Hayabusa Y bueno Equipo azul Que saca 3000 de oro solamente por encima No es una ventaja Lo suficientemente agolpada Bajo mi punto de vista Y bueno Proseguimos 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 Chicos Proseguimos Le cae Le cae Le cae No 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 Es mala Es mala Que tiene anti-CC Cabrón Ahí es buena O sea Bueno Misitar Tenía que haber tirado A ultimate Creo que un poquito antes Bastante antes Para ser exactos Pero Pero claro Coño Bexana No le intentes tirar CC A un Martis Que tira anti-CC De frente Te va a reventar Pero bueno Dice aguantad Y podemos ganar A ver El duelo La verdad Que está bastante Está bastante Close El duelo Está bastante Bastante Close Tumba abajo La torre El Martis Que la verdad Está en el lado Contrario Al Lord En el mapa El tenisla Por aquí Haciendo de las suyas Ojo Le pega al Brody Con todo Le pega al Venganza No puede saltar No puede saltar Le pega al putazo Lo podría matar Podría matar al Brody Tiene que pegarle Con la primera Como sea Le termina matando Con la primera Como estaba diciendo Se puede poner la Rubi Se pone la Rubi Se da la vuelta Ojo que le quieren pegar Con todo Le quieren pegar Con todo El tenisla Que tiene inmortalidad Tiene inmortalidad Perro A ver si consigue escapar Ahí ya Necesitaba ayuda Ahí ya Tenía que haber entrado Ahí ya Madre mía Liada 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 gordísima Liada gordísima Tenía que haber entrado La Melissa antes Otra más Manian Y Savage Que puede sacar Dios Vaya liada Tenía que haber entrado La Melissa antes A salvar al compañero Tenía que haber entrado Mucho antes La Melissa Mucho antes Mucho antes Pues bueno Se va a encontrar El Hayabusa de frente Nada Un poquito de golpecitos Y poco más Hostia Que le engancha O tira la última Y nos estamos ¿Qué coño acaba de hacer Hayabusa ahí? ¿Qué coño acaba de hacer? Pues nada Lord para el equipo rojo Lord para el equipo rojo Lord para el equipo rojo Pues Liada bastante gorda Lord para el equipo rojo Bueno A ver Esta puede ser buena Le golpea con todo Le pega a la primera No se puede tirar adelante ¿Y esto qué es? Ah vale Los zapatos de Los zapatos de la Lilia Joder ¿Qué coño? ¿Eso qué es? Coño Ese punto azul Los zapatos de la Lilia No sé por qué sale el punto azul No sale como rojo Pero bueno Da igual Whatever Vamos a ver 27 a 25 de momento El oro ya se ha ido más posicionado Al lado del equipo rojo Puede ser buena Si No No es buena Se tiene que ir Vete, 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 vete Vete que no es buena Vete que no es buena Vete que no es buena Le va a intentar entrar con todo el Martis Pero yo no le intentaría entrar a un tenisla de esa manera Aguanta demasiado Termina muriéndose el Martis Oh que toque es buena Entra por la espalda El Hayabusa Mata a la Lilia Se tira hacia adelante Así que si le mata basicazos al Brody Se queda solo Literalmente el Yuzón Y madre mía Maniac ahora es del Hayabusa Maniac del Hayabusa Es lo que tiene que tirar Tira hacia adelante Tira hacia adelante Melissa, Melissa, Melissa Melissa Tira hacia adelante por la mid lane Déjale eso en la vexana o lo que sea Si tiras por delante la mid lane A lo mejor termina Bueno no No, ya no le he dado tiempo Ya salió la rubia antes Pero bueno Aunque sea tirar una Un inhibidora Te sirve Pues nada Eh, joder El fallo del tenisla El fallo del tenisla Ha terminado siendo La bendición del equipo Porque se han intentado Meter el martis Y detrás alguno más A matar al tenisla Y eso ha sido Lo que ha provocado Que pierdan la teamfight Que no sé O sea, mira el tenisla Lo que lleva Lleva dominancia Lleva armadura afilada Llevará un casco guardial O sea, va ultra full tank O sea No vas a poder hacerle nada Pero bueno Ojo Le puede caer el castañazo Puede ser buena por parte El milsitar Le mete La ultimate Y joder Doble ultimate Que le cae la rubia Y termina muerta Absolutamente Cuidado con el martis Que puede matarlo Si termina matando Hayabusa No tenía forma de escapar Aparece por aquí El yuzón Pero recibe mucho daño Conforme aparece Se vuelve a ir Y nada Una kill para cada equipo Y esto que ya está Muy tenso El equipo azul Vuelve a recuperar La ventaja En oro Pero a ver Como desenfoca La próxima teamfight Es que es muy Muy relativo O sea Una teamfight la gana uno La siguiente la gana otro Así constantemente Bueno Vale Eso está slow Pusheado Martis por aquí Dando vueltas Martis por aquí Buscando sacar más kills Lo que pasa es que Martis va 13-4-3 Pero claro Conforme vayamos Llegando al late Martis va a decaer Un poco Pero eso es decir Hayabusa También a veces Se mete unos Posicionamientos Bastante Bastante peligrosos Bueno A pushearse He dicho En medio Bueno Que le falta De build Al Terisla Le falta Creo que La inmortalidad Creo que Le falta La inmortalidad Y nada Le puede Enganchar Le puede Enganchar Le puede Enganchar Si se mete Con todo Vale 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 El Terisla Que le puede Meter la enganchada Suprema Le intentan Seguir Lo cual puede Ser un chaseo Bastante No Buenísimo Terisla Mete la ultimate Y lo saca Todos fuera Los encaja Todos Se muere El Martis Llega El yuzón Para morirse Porque es lo único Que va a hacer Morirse Le pega al putazo El Martis Lo mata El yuzón Y esto Que va a ser Olor y terminar O terminar Directamente Porque pueden Lilia A ver Tiene una wave clear Espectacular Que puede ganar mucho tiempo Pero Lilia como tal No se si podrá Aguantar A ver si se tira Con la sombra Hacia adelante Si Le tira No No le ha dado tiempo Tira la ultimate Pero esperate Que acaba de enganchar A la Lilia La revientan GG Para el equipo azul GG Para el terreno Dios Vaya buena ultimate La última que ha pegado Ha sido muy buena De hecho Se lleva el MVP Y por nada más chicos Pasamos Al siguiente Muy buena A todos Socios Que tal Como estamos Bueno nada chicos Hoy os traigo por aquí Como juega Top Global Ter Isla En esta Season 27 Que bueno Que ya estamos terminando Pero claro Como no me lo había traído En toda la Season Pues lo traigo ahora Nada más Bueno se viene aquí a base Que si no le hubiera caído Tremendo manporrazo Y nada De momento tenemos un 3 a 6 Equipo rojo Sacando algo de ventaja Aunque bueno Espérate Esa Melissa va dura La van a enganchar La van a enganchar La van a enganchar Y lo sabe Ojo Se mueve hacia atrás Nada Creo que la Melissa lo sabe La Melissa lo sabe chicos La Melissa sabe cosas Termina muriéndose el Balmour El Karanchoa Se podría morir aquí Buenísima la de Gus Él termina matando a Melissa En la parte de abajo En la gold lane Los putasos Que van a matar a la nana Le mete ahí el Molina Termina escapando Finalmente A punto Le roza el Mosco Y terminan saliendo Indemdes de la jugada Arriba aprovecha el Terisla Para sacar oro De la torre Todo lo que puede Va a meterle Todo el combo entero Y espérate Que están metiendo Mucha presión en medio Pero vaya Que el Terisla aquí Puede seguir pusheando Y seguir sacando oro Y esto es un problema Un Terisla con oro Un Terisla con oro A mi me daría mucho miedo De hecho es más Le saca Ventaja ya Respecto al show Entonces claro Ojo le pueden pegar la patada Tira el Venganza Para poder aguantar Vamos a ver Tira la ultimate Vamos a ver Si puede pelearse Contra dos a la vez Quiere escapar Ojo Puede ser buena El hacha sangrienta Hace su efecto Recupera mucha vida Le pega con toda la Fanny Se quiere pegar contra los dos Y tienen que largarse El show Y la Fanny Porque no aguantan Tremendos putazos Del Terisla Y además El sustain Que tiene el mismo Joder tú El Terisla estaba casi muerto Y ahora está con la mitad De la vida Pues bueno Nada más El cangrejito No sé si lo va a robar La tortuga Termina siendo para el Balmo Evidentemente Pues claro Una Fanny Difícilmente la va a poder pelear Una de estas Pero antes Se mete con todo el show Ya se lo estaba oliendo Que estaba ahí En el En el escarabajo Y bueno Nada más El Terisla sigue a lo suyo El show La única que tiene Es intentar poder meterlo Bajo torre Con su patada O algo de eso Que es lo único Que debería evitar el Terisla Y bueno 3400 que lleva De momento de oro Ya sabemos que Terisla Es un héroe Clarísimamente De escalado Nah Se la va a meter aquí A limpiar Ojoito Mata al Mosco Por la parte de abajo Cuidadito 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 Le mete la primera Ojo Y si ya es a Ultimate Bueno Creo que la ha tirado Un poco la ligera Para mi punto de vista La ha tirado un poco la ligera Pero bueno Lo que si gana es tiempo Para que La torre sufra Y bastante De hecho Matan por el otro lado A la Melissa Y nada De momento Tengo ganas ya de ver A este Terisla Tengo ganas de ver A este Terisla Peleando en En una teamfight Costosa La verdad Bueno Le mete ahí la primera Se va a volver a meter Debajo detrás de la línea Le revienta la torre de en medio Mata a la Pobre Selena Y no Gómez Y nada Y esto que va a ser torre Va a ser torre para el Terisla De hecho podría rotar ya Si quiere Eso es torre fija Y bueno Termina muriéndose El pobre Gusio A ver Hostia Que acaba de matar a la nana Pega al castañazo No termina pillando a nadie Del equipo rojo Se quiere meter contra todos El Terisla De momento aguanta Mete el venganza Los deja tocadísimos Podría sacar alguna kill Ojo Si lo ha pillado Dime que lo ha pillado Si lo ha pillado No No lo ha pillado No lo ha pillado Vale mete el combo entero Tiene que escapar Mete la primera Si tuviera más combos Si se salvaba Pero creo que no se salva No se salva No se salva Si llega a pillar con esa última Y Dante Se hubiera sacado Una doble Una triple Pero justo ha estado Un centímetro De clavarla ahí Bueno Whatever Sigue Sigue con 4200 de oro De hecho lleva casi el mismo oro Que Fanny Y eso que Fanny lleva Cuantas kills 5-0 Va de kills Pero el Terisla sigue teniendo El mismo oro que la Fanny A pesar de todo esto Y nada Vamos a ver Llegó el momento de volver a pelear Rediferenciador entre ambos equipos Bueno de hecho el equipo azul Sigue teniendo más oro Que el equipo rojo Al menos en aspectos generales ¿No? Bien El Chou se está metiendo por aquí Por la espalda Intenta cazar a la Melissa Le meten el stun por aquí Al coleguita Se va a ir muerto El que... Va a volar A volar el Gusion Venga Lo han reventado Eber Se quiere meter en la espalda Para intentar matar A la Melissa Se pasea por ahí el Franco Se larga El Mosco Bueno el Mosco Iba a decir El Balmón que quiere iniciar Esta Tortuga Le mete la primera Si quiere pelear Le tira la Ultimate Tiene que aguantar Tira el Venganza Así que va a poder Hostia No me jodas No, 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 no Tiene que correr Tiene que correr Consiguen sacar la Tortuga Pero no clava la Ultimate Otra vez Bueno Veremos si clava alguna Ultimate Esperemos que sí A lo mejor se ha puesto nervioso Porque le estamos casteando No lo sé Pero De momento Las Ultimates Tiene que clavar alguna Espero que clava alguna Es que Ya es la tercera vez Que creo que Que la manda A tomar por culo ¿No? Bueno Igualmente En el resto de cosas Lo está Lo está llevando Lo mejor que puede Lo está llevando bien Hostia Vaya leñazo Lo han matado Y esto Y nada Vamos a ver El Balmón se tira con todo Cuidadito 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 Le pegan la patada Le pegan la patada El Balmón está jodido Aunque la Ultimate De la Nana Puede ser buena Y nada No consiguen sacar nada La Ultimate Ahí que ha intentado Cazar al Moskov No lo conseguía Alcanzar A ver Con un Moskov Sí que es cierto Que es muy complicado Enchufar la Ultimate Aquí van a matar En medio a la Nana Espero que tenga la Molina Si no está muerta O la pasiva Y no Bueno sí 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 la tiene Sí tenía la pasiva Ok Pues bueno Nada más El Terisla que de momento Sigue acumulando Torre Sigue acumulando Oro De hecho en Oro Creo que haya superado A la Fanny O cerca está Eh Le pega a la primera No Bueno aquí el Gusion Por fin vuelve a la senda De la victoria Empieza a sacar kills De nuevo Eh Ta 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 Le intentan meter hacia atrás Está solo Espero que tenga el Venganza Si no está jodido Vale sí Tiene el Venganza Pero da igual Le han pegado la patada Nah Le han tirado el Set completo El Terisla Bien Bueno Sí 0-3 Pero bueno Tirándole todos los recursos Sí Es cierto Ahora sí quiero esperar Ya que Terisla donde Donde más saca su fuad Es en el late Es con el escalado Es un Evidentemente Terisla Es un experiencia de escalado Entonces pues me quiero esperar Para ver si nos sorprende después Que creo que debería de ser así Bueno ahí no puede entrar La Fanny Eso está claro Ahí no puede hacer nada Eh Uff El que se meta ahí Está muerto Literal ¿No? Bueno Va a llegar el momento del Lord De momento 0-3 Una asistencia 5400 de oro A ver respecto al equipo enemigo Va bastante bien Pero necesita meter una encajada buena Ahora vamos a ver Ahí, ahí, ahí Podría ser buena No El Gusion Ojo El Gusion la puede hacer buena No, no se va No, no puede No puede El Terisla ahí no puede enganchar a nadie Pues nada Perfecto Va a llegar el momento del Lord El Balmón va a iniciar Y veremos si el Terisla Consigue meter una buena enganchada Sería clave Para pelear este Lord Eso sí Mucho cuidado Va a aparecer la Fanny La Ultimate tiene que ser Buena Ojito Acabe de enganchar a dos jugadores Me engancha perfecto Saca la kill El Terisla Sobre la Fanny Se saca un Shanda Un espectacular Le pega la patada al chum Pero no va a poder hacer nada Y kill Que se termina llevando La Melissa Pero ojo Ojo La jugada Nivel God Que se ha marcado ahí El Terisla La jugada Esa ha sido muy God Esa jugada Le ha conseguido dar la victoria Porque si entra la Fanny Eso se lo roba O se lo podría haber robado Pero esa Esa Ultimate sí que ha sido God Esa sí que ha sido God De verdad Ojo que han enganchado a la pobre Na, 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 na Se muere Y espérate Hostia Vaya liada Liada, liada, liada Liada, liada Liada, gorda Liada, gorda Liada, gorda Con el oversteen Que se ha marcado ahí Ojo Mucho cuidado Uff Le deja muy tocada A la Fanny Pero claro Llega al resto del equipo Y mejor lárgate Pues nada Esto va a durar un rato más Creo que a lo mejor Podría incluso haber terminado O intentar terminar la partida ahí Pero esto se va a extender un poco más Ojo La Ultimate Se la acaban de joder Tira el venganza Para que no le maten Vamos a ver Consigue aguantar No Pero Se muere la Melissa Si se muere la Melissa Es un problema Tira el viento La naturaleza Ojito Aguanta Aguanta la Melissa Consigue sacarla aquí Aunque se sume la Fanny Pero claro Ya te han sacado el shutdown Y es un problema Lo único que ganas tiempo Es para esta wave Que hay aquí arriba Que se va a llevar la tier 2 Pero vaya Sin duda alguna Esta torre se la van a llevar Y esta de aquí también Ojo Se ha muerto Que coño Le ha matado Le ha matado un minion A la Le ha matado un puto minion A la Selena Y bueno De momento 1-4 Para El Terizla Que vamos a ver Ahora que se va Que se va a buildear Porque tiene pinta Que No se Se ha pillado una espada larga A menos que Esté pensando Que va a ser Un rugido maléfico Una cosa así No se No se que se podría hacer Me da intriga Lo que si seguro Que se va a hacer Es la dominancia 100% Lleva armadura Frida por el Moskov Lo que seguro Que se va a hacer Es dominancia 100% Me gustaría saber Cual es el otro Ítem ofensivo Que se va a hacer Así que bueno Vamos a darle tiempo El Terizla De momento Ha demostrado Que está ahí God Con alguna Ultimate Que encaja Bueno se ha muerto El pendejo Normal Se le ha metido La base enemiga Ojo Ojo Espérate que puede ser Buena para Ostia Espérate que justo Le ha pegado la patada Y se ha escapado Con la nana O Ha fallado por ahí La retribución Y nada Pues bueno De momento El Terizla Le está costando muchísimo Encajar las ultimates Equipo Enfrente Demasiado Squeezy Muy squeezy De decir verdad Ojo Pero tiene revivir Podría ser buena Para tirar la ultimates De hecho Ojo Puede ser buena Le puede pegar el putazo Le termina matando al Moskov Se marca un shutdown No tiene la ultimates Le están metiendo demasiado Ojo Puede aguantar el Terizla Podría intentar aguantar No La patada La patada La patada La patada La patada Pues la patada Es lo que le ha salvado Si no creo que el Terizla Conseguía aguantar Incluso matarse a uno A dos más Sinceramente Pues si efectivamente Rugido maléfico Tiene penetración física A partir de ahora Vamos a ver Si La verdad es que Me parece bastante Bastante novedoso eso Le va a intentar pillar No se yo si le pilla A ver Le ha metido la retribución Ojo La engancha ahí el Franco Le puede meter ahí el Stump No No le pilla el Stump Le puede meter como entero Si Pero no lo mata Hostia La ultimate Bueno Menos mal que está solo Podría sobrevivir Vale Lo mata Pero aquí se ha quedado tuneado Está muerto Termina muerto Malos de la Selena Y bueno Vamos a ver como encaja El Terizla en late Que yo creo que con Rugido maléfico y dominancia Creo que debería de poder hacer ya Bastantes más cosillas Pero lo del rugido maléfico Si me sorprende ¿No? Bueno El Moskov sabe perfectamente El Moskov digo El Balmo sabe perfectamente Que puede aguantar Sin ningún problema Oh Aparece Aparece La Fany Pero no puede hacer nada Le podría encajar una ultimate No Mejor que no Ojo El Chow El Chow Tiene que meterle la ultimate Le encaja la ultimate Para evitar que pueda escapar Ayayayayayay Lo tiene que matar A punto de pillarlo Lo engancha el Balmo Le está metiendo con todo Hostia Ha tirado la ultimate mal El Balmo Ha tirado la ultimate mal Pero bueno Ha estado rápido ahí El Terizla Para matar Que maten A su tirador Que ha estado muy bien Eso sí Necesita La ultimate Para poder asediров Esto lo necesita sí o sí o sí Eh... nada Todavía no gastan la venganza Es lo mejor que puede hacer, llega el castañazo de la nana Es bueno el castañazo de la nana, vamos a ver si tira La última y tira la última y pilla manos de jugadores Del equipo rojo, los deja clavados En el sitio, evitando que pueden escapar De momento pegando toquecitos Cuidado, 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 se podría morir La Selena, se podría morir a manos de él Tenisla, de hecho se muere, pero llega el Moskov y mete todo el combo Entero del año Y más que lleva ya Ah, no, no, lleva 30 de ítem, va con la Con la build de daño, ¿no? Pues nada Eh... pues nada, bueno, el Tenisla en late De momento está haciendo cositas, aunque no sé Que es lo próximo que se puede buildar, pero de momento En lo que viene siendo daño en área y aguantar En área lo está haciendo bastante bien, de hecho sigue teniendo El mismo oro que él, sigue teniendo El mismo oro que la Fanny, que es el top 2 de oro Del equipo rojo, y es lo que yo digo muchas Veces, eh... hay que fijarse también Mucho en el tema del oro, es súper Relevante, y muchas veces un jugador Que parece que no ha hecho tanto Luego ves asistencias, ves o no ves daño aguantado Y dices, joder, sí, sí, ha hecho mucho Bueno Aparece de nuevo el Tenisla Que de momento está partida La verdad es que le está costando A ver, es normal Eh... Selena Squizzy Chou Squizzy Eh... Moskov Squizzy Prácticamente todo el equipo enemigo Menos Franco diría que es muy Squizzy O sea, es muy complicado jugar para un Tenisla esto Vamos a ver Le pega el Fensho en toda la boca Va a ir a por la Nana No le hace nada a la Nana Podría intentar matar al Chou No se va a poner porque sabe que no lo pilla Es muy lento Tenisla A menos que sea uno para uno No lo pilla Le intenta meter la primera Al Franco No lo consigue Podría intentar entrar a la Fanny La Fanny buscando a quién La Fanny buscando probablemente a la Merisa O a la Nana Ojo, que se puede morir Termina matándolo finalmente el Balmon A la Serena Quiere meter un push En medio La Fanny Ojito, espérate Que hay que estar en medio Consigue meter la enganchada El Tenisla Se cargan a dos jugadores Del equipo rojo Se tiene que volver a base La Fanny Porque si no se medía Se puede morir el Chou El Chou termina siendo forzado A tener que tirar el Flicker Y la Merisa Que tiene muy poca vida Se debería de ir No sé si van a intentar Finiquitar Ellos dos Estos dos jugadores Van a intentar Finiquitar El Tenisla y el Balmon Creo que lo quieren intentar Vale Se le golpea con todo Bueno, de hecho El uno para uno Yo diría que se lo gana Ahora mismo Tenisla Al Chou Bastante fácil Vale, quieren pegar a Nexo No, no pueden pegar a Nexo No pueden pegar a Nexo Y ya salen los enemigos Yo me iría Sinceramente Yo me iría Yo me iría Yo me iría la verdad Por eso mismo Por eso dije que yo me iría La verdad Bueno Pues bueno Se va a ampliar un poco más La partida La Fanny por aquí Pegando volteretas No le consigue Es que es muy difícil Pillarle con la primera Lo intenta con la ultimate Pero bueno Aparece el resto de jugadores Y a tomar por culo Bueno era la Fanny Pues nada El Tenisla tiene ya La Inmortalidad Rugido Maléfico H Sangrienta Armadura Afilada Y no sé Creo que es la Dominancia Lo último me falta Ah no Pues se va a hacer otra cosa Que no sé si va a ser No sé si va a ser Atenea O Chaleco de Fuerza Bruta No lo sé La verdad No lo sé Ojo Le pega la patada Si le pega la patada Lo mata creo No le van a matar Le van a matar Le van a matar Lo aparecen todos Ojo que aparece la Melissa Tira el viento de naturaleza No me jodas No me jodas No me jodas Que no tiene viento de naturaleza Melissa Ah pues si lo tienen ¿Por qué lo ha tirado? No lo sé Lo habrá gastado antes No lo sé Pues bueno Ahora se quedan sin Melissa Sé que tienen un problema grande Porque la Fanny va a volver Y bueno Confiamos a ver si es capaz El Tenisla de encajar Una ultimate buena Es lo que digo Es que tienen un equipo Muy squishy Quitando al Franco El resto le puede esquivar Muy fácilmente La ultimate Al Terisla Pues bueno De momento Toca aguantar Le podrían pegar Todo el combo Ojeito a la Fanny Que se mete detrás Le pega ahí El combo entero Esperate Que me va a enganchar Al Moskov Muy buena Engancha al Moskov No se pueden escapar Termina siendo Combazo Con la nana Que pegaba desde atrás Y termina reventando A todo el mundo Dios Esa ultimate Puede valer la partida Esa ultimate Del Terisla Puede valer literalmente La partida Ojito Que puede enganchar A la Fanny La Fanny Que persigue a la nana No lo consigue Finalmente el Balmón Mata al Chou Sale por aquí La Selena Y no Gómez Quiere matar a la nana La nana Que creo que no tiene Ninguna molina Ya para poder aguantar esto Si le termina Oh si tiene la pasiva Tiene la pasiva Le puede enganchar El Gusion Le entra en meter Las cuchillas Mata finalmente ahí A la nana La Selena Termina muriendo La ultimate Del Terisla Que no terminaba Aceptando Y nada Esto es tirar directamente A Nexo GG para el Terisla Y pasamos Al siguiente